Este martes reiteré que no, que el Air Force One no aterrizaría en el Felipe Ángeles, y el martes por la noche la Casa Blanca, pues la Casa Blanca lo confirmó, aterrizará a donde siempre, llegará a donde siempre, en el hangar presidencial, lo que ayer López Obrador eludió y dijo que lo hablaría hoy. Todo confirma lo que le había adelantado. El Servicio Secreto no modifica su logista por motivos políticos, sí, como los que invocó López Obrador, ni por temas de amistad, a los que también imploró. Y al hacer López Obrador de un asunto de logística y de seguridad un tema político, y no lograrlo, fue eso, una derrota política. Además, presidente, esa decisión no la toma el presidente de Estados Unidos. No. ¿Por qué? Porque hay llenas como aquí. Joaquín, yo me fui con la finta de lo que afirmaste, es que Joe Biden va a bajar en el AIFA, no en el Benito Juárez. Ahí me la tengo que, pues... Tragar, tragar, Joaquín.